Oración de la noche Al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de oraciones a Dios Hagamos esta oración con fe y devoción En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Padre de amor, quiero darte las gracias por todas las bendiciones que colocaste en este día Gracias por la salud que me prestaste Y gracias porque tomaste todo lo que tenía planeado y le diste la mejor disposición Ahora me dispongo a descansar y a recuperar las energías que perdí durante esta jornada Señor de misericordia, un día más concluye bajo tu vigilancia Gracias por todas las oportunidades que tuve y por los desafíos que pude completar Gracias porque en todo momento te mantuviste cerca de mí Dándome esa seguridad que necesito para seguir en tu camino Gracias por los momentos que me causaron alegrías Gracias por esos instantes que fueron de felicidad Que me concediste disfrutar y compartir con las personas que más quiero Gracias por mis dones y talentos Gracias porque mi familia está conmigo para respaldarme y apoyarme Gracias porque tengo un trabajo con el cual sustento mi hogar Te tengo que agradecer también por los momentos donde hubo angustia Tristeza y desánimo Porque de ellos pude obtener muchas lecciones y aprendizajes Perdóname, Padre bendito, por tener conductas y actitudes que pueden dañar a los míos Perdóname, Señor, para calmar los malestares que siente mi corazón y mi conciencia Esta noche quiero reconciliarme contigo, Padre Santo Ahora quiero descansar, no sin antes ofrecerte todas mis cargas y mis preocupaciones Padre Santo, tu fortaleza, sabiduría y perseverancia Son importantes para salir airoso de estos momentos complicados Solo en ti podré caminar por la senda de la victoria Dame un nuevo amanecer para buscar nuestros proyectos y nuevos planes Que sean del agrado de Dios En esta noche, bendito Dios, te pido por las vidas de mi familia Por la unión y la comprensión Para que siempre nos mantengamos en constante oración Para que nuestro hogar sea bendecido por tu mano Y que quede libre de los males del enemigo Padre de los cielos, que mi cuerpo descanse por completo Que la fatiga de hoy sea solo una transición hacia un mañana Lleno de muchas oportunidades y nuevos desafíos para emprender Aparta, Señor, todo sentimiento de maldad Y toda sensación que pueda perturbar mi descanso Dios mío, tengo la plena confianza de que mi súplica ha llegado a tus oídos Regálame un día más de vida para disfrutarlo con mi familia Con mis amigos y con las personas que me coloques en el camino Despeja mi mente y que la fatiga abandone mi cuerpo esta noche Amén Lectura del libro de Proverbios Capítulo 3 Hijo, no te olvides de mis advertencias Que tu corazón sepa guardar mis mandamientos Ellos prolongarán tus días Te darán la prosperidad Años de vida Que no te falten ni la bondad ni la fidelidad Átalas a tu cuello Inscríbelas en las tablillas de tu corazón Así conseguirás benevolencia y estima Tanto de Dios como de los hombres Confía en el Señor con todo el corazón Y no te fíes de tu propia sabiduría En cualquiera cosa que hagas, ten lo presente Él aplanará tus caminos No te creas el más sabio Ten el temor de Yahvé Y mantente alejado del mal Eso será un remedio para tu cuerpo Y refrescará tus huesos Haz tu ofrenda a Yahvé Tomando de tus bienes los primeros frutos de tus cosechas Entonces se llenarán de trigo tus graneros Y tus cubas Te esbordarán de vino nuevo Hijo mío No desprecies las advertencias de Yahvé No te rebeles Contra su reprimenda Porque el Señor Corrige al que ama Así como un padre Reprende al hijo que quiere Feliz el mortal que encontró la sabiduría El hombre que obtuvo la inteligencia El estar provisto de sabiduría Vale más que tener dinero en el banco Te da más utilidades que el oro Es más preciosa que las perlas Nada de lo que te atrae se le puede igualar Con su mano derecha te ofrece larga vida Y con la otra riqueza y gloria Te llevará por caminos agradables Todas sus sendas son seguras Es un árbol de vida Para el que se acerca a ella Felices los que encontraron la sabiduría Yahvé ordenó la tierra mediante la sabiduría Con inteligencia estableció el firmamento Su ciencia dispuso Que de las profundidades brotaran las aguas Y que las nubes derramaran la lluvia Hijo No olvides de actuar siempre con prudencia y reflexión Te darán energía y serenidad Avanzarás entonces con confianza Sin miedo a tropezar No temerás al acostarte Y acostado Tu sueño será apacible No temerás una catástrofe repentina O el ataque imprevisto de los malhechores Yahvé estará a tu lado Y tu pie no quedará prendido en la trampa No niegues un favor al que te lo pide Si tienes como hacerlo Si puedes hacerlo ahora No digas a tu prójimo Ándate Vuelve mañana y te lo daré No juegues a tu prójimo una mala pasada Ya que confió en ti No pelees con otro sin motivo Dado que nada malo te ha hecho No tengas envidia de los violentos No imites su comportamiento Porque Yahvé Tiene horror de la gente sin conciencia Y guarda su amistad para los justos Yahvé Maldice la casa del malvado Y bendice la morada de los justos Se burla de los burlones Concede su favor a los humildes La gloria está reservada a los sabios Y los tontos cosecharán el desprecio Palabra de Dios Te alabamos Señor Digamos ahora un Padre Nuestro y un Ave María Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Oraciones Adiós Adiós tantos Dios te imposic Late is muchísimo Adiós